Buenas tardes por venir, es un placer, un privilegio, tener aquí a tres grandes investigadores que han trabajado mucho en el trópico, en la conservación y ecología. El primer morador de hoy va a ser John Turnbull, yo conocí a John cuando fui asistente de campo en Cosa Casio en el año 2001, yo pasé y estudié con uno de los estudiantes de John, Scott Robinson, que es un país que me ha estado. John se graduó de Harvard, después de Harvard, un trabajo en Maryland, después de John Princeton, entre 20 años, y después fue a Duke, fue a 23 años y se retiró hace dos años, este año. John ha trabajado aquí en el trópico hace 52 años, llevaba más de 32 años, trabajaba en el 73, trabajando en Cochacacho, él empezó a trabajar en gradientes heterotidinales en Perú, y él estudió los clásicos de distribuciones de aves en gradientes heterotidinales, después de eso, trabajó con monos en Cochacacho, estuvo todo un año observando cinco especies de monos, hay un libro muy bueno, los estudiantes no tropicales, después volvió a las aves, estudió los clásicos de densidades y comunidades de aves, y después empecé a trabajar con plantas, donde trabajaba por muchos años, y ahorita está, me voy a encontrar que va a empezar un proyecto en Malasia, y estoy trabajando en África, con elefantes y comunidades en el lado. Y hoy les voy a hablar sobre un estudio que hizo en Venezuela, en el lado Furi, un labio que se formó por una presa hidroeléctrica, y son las presas muy grandes, principalmente. Jorge, muchas gracias. Todo está bien, gracias Gustavo, es un gran gusto estar aquí, y conocer un poco la universidad, es muy linda, es muy linda, y estamos muy impresionados sobre la calidad de las casas y laboratorios, es un gusto, en fin, gracias por venir. Hoy día quiero presentar un poco de resultados que hemos conseguido en el lago de Guri, en el estado de Bolívar en Venezuela, durante 15 años que hemos trabajado ahí, en un proyecto de fragmentación de hábitats, y yo sé muy bien que ha estado mucho interés en la fragmentación aquí en Colombia, debido a la gran deforestación de los bosques tropicales, y en las colheras también, donde quedan solamente manchas de bosque aquí allá, y eso ha estimulado la investigación de fragmentación. Para mí fue también muy interesante, en la década de los ochentas, hubo mucho interés en la fragmentación en los Estados Unidos también, y entre un grupo de estudiantes, y en este periodo, el concepto que hemos utilizado para tratar de entender los procesos que resultan en la pérdida de especies de fragmentos, que es solamente relacionadas a la teoría de N. Carter Wilson sobre biografía de islas, y los parámetros que en éstas de teoría son parámetros apióticos, o sea, no tienen biología, son de aislamiento, de tamaño de la área, etc. a parámetros físicos, y por estudiar estos parámetros físicos, sí hemos logrado bastante progreso y mejor entendimiento de los procesos, pero no nos daba una conceptualización suficiente para entender todo lo que está pasando en los fragmentos. Y en los oyentes he publicado este esquema para ofrecer otro mecanismo para la extinción de, en este caso, aves, en el fragmento que es la isla de Puerto Colorado, en Panamá, donde existe la estación biológica de la Smithsonian, y con la presencia de tantos científicos, mucha información sobre aves, y la extinción de muchas aves. Y yo lo que he sugerido es que en Paro Colorado, te digo que es un fragmento de 1.600 hectáreas, no hubo espacio suficiente para mantener poblaciones de los territorios principales, incluyendo el recuma, el agua, y entonces este sector del ecosistema total, que tiene depredadores, empresas, plantas, este sector está faltando, y que va a ser una consecuencia de la esencia de este componente crítico del ecosistema. Bueno, a la misma vez, durante varias visitas a Paro Colorado, me obvió a mí que en este nivel, en el nivel de presas de los depredadores faltantes, ha ampliado mucho. Estos animales han estado extraordinariamente abundantes en Paro Colorado, y eso me dio la idea de que con una ampliación del impacto de estos animales va a ser consecuencias para las plantas. Y son como, estos animales son depredadores de semillas, van a consumir a preferencia las semillas más grandes, y entonces esto va a tener impacto en las plantas que tienen semillas grandes, y por interacciones de competencia, va a dar ventaja a las plantas que tienen semillas pequeñas, etc. Entonces, esta propuesta ha estado muy comprometida en la científica, y la descripción y no quería creerlo, y me han escrito artículos componiendo lo que he propuesto, y me dio el incentivo de realizar un estudio más completo con fragmentos aislados, como Paro Colorado, aislado por agua, que es bastante diferente de la situación de fragmentos en una matriz de hábitats en el terroir, es bastante diferente. Entonces, fue casi un accidente, pero por ello el poder está despertado a la posibilidad de lanzar un estudio en la Luguri, Venezuela, que recién ha estado inundado, es una, como Gustavo ha mencionado, es un proyecto hidroeléctrico muy grande, en aquel opeche era el tercero del mundo, después de Aswan y Tukului en Brasil, y ahora en los tres gargantes en China, entonces ha quedado cuatro, pero veis que está en el estado de Bolívar, la represa está aquí en el norte, el Número Carolina viene del sur y el embalse tiene 120 kilómetros norte al sur y como 70 kilómetros este a oeste, es casi un bar en el interior del país. Y el paisaje que ha estado inundado fue muy continuoso y debido a eso, la inundación ha dejado aislado más de mil fragmentos de la mitad que es post y seco, con una precipitación anual alrededor de 17.200 milímetros. Tuvimos dos áreas de estudio, un grupo de listas en el norte, otro en el sur, y hemos reconocido tres clases de ISTE, solo es un foco de la represa de Raúl Leóní, que genera mil, diez mil, once mil megawatts, es tremenda, tremenda, ructor de electricidad. Ok, aquí son algunos de los fragmentos en el norte y se ven las islas muy pequeñas, islas pequeñas, medianas, en total tenemos tres clases de islas pequeñas que son alrededor de una hectárea, medianos como este, y eso alrededor de 10 hectáreas, 10, 11, 12, y me llaman de crisis muy grandes, de más de 100 hectáreas, es un pedazo de hectáreas, y Tera Fibre, es una apariencia que entra desde Tera Fibre, como control. Como he mencionado, la inundación se cumplió en el año 1986, fuimos a la primera vez en 90, entonces estaba casi al principio del periodo de reacción a la inundación, y como puede visualizar en este imagen, el aislamiento es bastante complejo, había movimientos, de aves sí, algunos movimientos, pero de famígros y otros vertebrados, casi nada de movimientos, de esta manera el aislamiento estaba casi completo y nos daba confianza que lo que hemos podido detectar de animales en las islas es algo permanente y no había transyuntes. Entonces, el área de estudio ha estado como 70, 80 kilómetros de la represa y tuvimos que viajar con botes pequeños, vivir en campamentos como este, muy sencillos, un piso de cemento con un techo de palos y un techo de tolteras. Bien, el proceso al principio fue de entender a los participantes de las reacciones biológicas que estábamos buscando en la fauna restante de estos experimentos y la primera cosa que hemos notado es que la gran parte de las especies de lo que sea, de mariposas, de lagartijas, de aves, que se encuentran en este tipo de bosque seco en la tierra firme, donde hay bosque contino, la gran parte no hubo en las pistas, o sea, desapareció más de la mitad de la fauna, hasta tres cuartos de la fauna, en los primeros años después de la inundación. Lo que quedaba fue miembros de varios grupos de animales, pero solamente poquitas especies de cada grupo de mamíferos, vertibles, antirios, invertebrados, y luego voy a mencionar aves, y se ve que en muchos casos hay números grandes, y aquí se refiere es a la derecha y una excepción de este lagartija, no sé qué quizás leíste esto, pero en casi todos los demás casos, los números en tierra firme son bajos y en algunas islas, pero no siempre, cada columna es regla, cada columna es regla, estas son islas pequeñas, hasta allá son medianos, hasta acá uno muy grande y terapéreo, ya, desculpa, gracias. Es el fenómeno de hiperabundancia, que es característica de la reacción de la fauna a situaciones de islamento. Bueno, aves, aves fue un enfoque especial, todos tuvimos práctica en aves y la gran parte del trabajo de biografía de islas ha estado a base de aves y tuvimos censos de cuatro islas pequeñas, lejanos, cuatro cercanas a fragmentos más grandes o en un caso a la tierra firme, a islas medianas, o sea, de diez hectáreas, aproximadamente, tres de estos, una isla muy grande, tierra firme, y lo que es notable en estos resultados, primero, en cuanto a las islas pequeñas, hay números muy altos, mucho más altos que la densidad de aves, para explicar esos censos por medio de mapeo, de machos cantantes, spot map, que se llama este tipo de censo, y los números representan el número total de todas las especies en la comunidad por hectárea, entonces ya más o menos cinco por hectárea, de aves, y de más de algunos de las islas pequeñas, aunque han estado de una hectárea o menos, tenían una densidad mucho, mucho más grande, muy elevada, pero con mucha variancia, de esas de 16 hasta 6, 13, hasta 3, ok, después, cuando hemos publicado estos resultados, no entendíamos por qué había tanta variación en estos números, pero después apareció la contesta, es que hay una conexión entre monos y aves, parece muy curioso, pero es una conexión muy fuerte, estas islas tenían este tenía cinco, este tenía seis, arahuatos, ¿cómo se llama? arahuatos se llama, en Perú son otros monos, arahuatos aquí, ya, ok, monos polívoros, y Miedo tenía un solo, y Triángulo no tenía monos, Búmarat tenía monos, perímetro, rocas tenían monos, Calizada, perímetro, no tenían monos, entonces, donde hay monos, hay altos aves, donde no había monos, pocos aves, bueno, eso pertenece al mono, arahuato, en el caso de las islas medianas, otro, se llama, completamente al opuesto, porque estas islas medianas, si tenían sus arahuatos, pero, los, borrados, y los, tenían, encima de los arahuatos, tenían el cecos, ¿y cómo se llama? ¿cuál es el nombre de Gógar, y ese, ¿cómo no? Un hombre ceco, más, se llama, macero, maicer, ah, porque ropa, maíz, alguien, no, ok, ok, por macero, y, un morado, y luego, tenía, homos, maceros, el rama, lo tenía, ok, en un caso, los monos, están asociados, con un, gran aumento, en la densidad, de aves, en el otro caso, con una gran, cuestión, del, ok, esas son cosas, para entender, aquí es una, es la isla, Lomo, Lomo, porque era el barrio, y eso, la educación, en el centro, 11 hectáreas, y, yo estaba en otra isla, donde, de donde he tomado la foto, y, en la isla, donde he estudi, había muchos cantos, que aves, pero allá, ciencio, y todo este, ciencio, había como, tres, cuatro, aves, en toda esta isla, y, como he mencionado, tenía estos monos, que es un buen ejemplo, de lo que se llama, un meso, predador, un meso, depredador, meso, predador, y, es un, animal, un negro, que, es un, oportunista, en cuanto a sus, depredaciones, en otros, animales, cuando encuentra, presas, entre ellos, huevos, y pichones, de aves, es muy apto, de comerlas, y, puede comer frutos, y, otros materiales, vegetales, y esto, le ayuda a mantener, una alta densidad, en el, ambiente, y en, en la isla de Domo, once hectáreas, había, un grupo, de, de, estos, mariceros, en un espacio, muy reducido, porque en el terapé, donde hay muchos estudios, estos animales, se cubran, entre, más de, doscientos hectáreas, en el transcurso, de un año, tiene un área, home rate, muy, muy, grande, pero, como presas, en un espacio, de once, de hectáreas, su impacto, estaba multiplicado, como, veinti veces más, hay que pensarlo, de esta manera, cuando el modo, está, restringido, en sus, a sus desplazamientos, vuelve, a cada punto, en el espacio, muchas, con mucha más, frecuencia, esto, no deja, la posibilidad, que un lado, puede construir, un nido, incubar los huevos, y crear los pichones, con éxito, hemos comprobado, la idea, de que los monos, estaban, depredando, los huevos, y, por, por, destruir, nidos, artificiales, llevando, dos, huevos, de cordonís, y, nidos, que han estado, puesto, en tal sitio, para, que están, visibles, desde arriba, 100%, va a tener, tres años, hemos repetido, este experimento, 100%, de acuerdo, a los huevos, estaban metidos, dentro, un, un, palo muerto, caído, o, bajo, de una hoja, un lugar, donde, no se puede, verlo, desde arriba, y no se tocaba, nada, había una, lagra, fija, en esta isla, pensados, de repente, estaban, estaban molestando, los, nidos, también, pero, no hubo, evidencia, solo, de los moros, pero, tenían una capacidad, de encontrar, casi todo, y, efectivamente, han eliminado, han eliminado, aves, en esta isla, en un, otro, donde, también, estaban, comprimidos, entonces, de repente, en el mundo, con, alohata, en alohatos, había una reacción positiva, con el maicero, una reacción negativa, entonces, esto implica, porque, que las, las interacciones biológicas, están, de mucha importancia, en, influenciar, la composición, densidad, de la comunidad, de aves, no solo, no solo, es, una reacción, a un área, y, hay solamente, el área, la restricción, del área, lleva, otras implicaciones, respecto, al resto, de la fauna, y, de acuerdo, con esto, cuáles animales, están atrapados, en el fragmento, para ver, interacciones, en muchos casos, muy amplificados, encima, de los niveles, que se encuentran, en tierra firme, donde las densidades, son, mucho menor, ok, había otros, grupos, sobrevivientes, en las islas, pequeños, depredadores, de invertebrados, he mencionado, que no hay, depredadores, con una calificación, que, prefiero, a depredadores, de vertebrados, había muchos, depredadores, de invertebrados, entre ellos, este, pequeño, pen probate, y, muchas, muchas, arañas, trántolas, y, otros, arañas, y, Tom Schamer, y, otros, que han estudiado, y, estudiado, islas, muy pequeñas, que, que, ni siquiera, tienen, aves, se, llenan, con, arañas, por ejemplo, la isla, de Guam, que es, un territorio, en el pacífico, donde, por accidente, escapó, una, una culembra, y la culembra, ha comido, todas las aves, nativas, de esta isla, dejado en, cero, las aves, y, ahora, sin aves, los, arañas, han multiplicado, cada uno, se le atelicen, en este isla, es, es un, fenómeno, estos son, cuando no hay aves, son, las, depredadores, principales, de insectos, y, incrementan, muchísimo, otro grupo, que ha, sobrevivido, y, ha, mostrado, el fenómeno, de, hiperabundancia, es, que son, los roedores, tienen, seis, especies, y, tuvimos, el programa, de captura, de dos años, y, en, y, las, cifras, refieren, al, número, capturas, nuevas, por, cien, noches, a, cada estación, donde había, dos, o, tres, trampas, ahora, el tamaño, del, del fragmento, los grandes, o sea, terra firme, lo que se ve, es la, 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 es muy baja, como, un, un roedor, por cien, de estación, noches, del otro lado, menos, pero, en las, islas, que no, 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 tenían, depredadores, de vertebrados, los números, han explosionado, y, en, noventa y ocho, había, más de treinta, y, en, noventa y nueve, más de cien, y, este, algo, todos, recordamos, porque, los roedores, estaban, como, con migas, en las islas, implementado, fabulosamente, preparan, el pantalón, de uno, no podía, comer en paz, porque los roedores, querían meterse a la comida, era, increíble, no, no estoy diciendo, que han estado, cien veces, más, numerosa, que, pero, bastante, más, abundante, entonces, otro ejemplo, de este, fenómeno, de hiperapotancia, cuando no hay, reentradoras, la presa, puede, incrementar, por, diez veces, o aún más, que, indica, que, lo que estamos, llamando, carrying capacity, capacidad de carga, es, es una, fase fantasma, no, en realidad, no sabemos, por qué hacer, ahora, es el, la, la parte principal, de, de, lo que quiero presentarles, el impacto, de, los, comíbales, porque, encima de, 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 semillas, o sea, los, de, 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 hubo, cuatro, especies, de, de, generalizados, que, toman, una gran variedad, de, de, hojas, partes, grandes, entre ellas, el, arrobatro, pero, ah, ah, era solamente uno, ah, ah, ok, ah, 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 como fue para mostrarles que la densidad de arrobatos en islas pequeñas estaba como 10 hasta 20 veces más alto que el Terrafirme, también tuvo iguanas a una densidad 10 veces más alto que el Terrafirme, pero son animales del tosado del bosque, muy difícil de ver, por si fue un camuflaje, ah, difícil de estudiar directamente casi invisible también había la tortuga creo que parlonaria ¿cómo se llama esto acá? muy rojo muy rojo como digamos motelo ok, es otro el pibro, no tan importante al lado del otro y en el último lugar el cortador de hojas del género y de estos las islas cada uno sin excepción tenía gran abundancia de estos cortadores de hojas como ustedes bien saben no tengo que explicar todo esto a un grupo de los córpicos en el norte la deshabilitada de estos pero tienen sus colonias muy grandes con varias entradas y bajo tierra hasta casi cinco metros de profundidad vive una colonia con cientos de miles de trabajadores y pueden hacer gran impacto en la vegetación ok aquí son datos obtenidos por medio de insectos sobre la densidad de calorías maduras ya o sea bien formados de portadores de hojas en fragmentos grandes o sea terra firme y islas de más de cien hectáreas y la densidad de colonias en bosque continuo era tan bajo que no logramos encontrar ni siquiera uno hemos hecho kilómetros y kilómetros de trenza no hubo nada entonces ese es un máximo estimado en islas medianas de 10 hectáreas la densidad de más grande de punto 2 por hectárea pero en islas pequeñas 4 y media 6 islas promedio de 4.5 colonias por hectárea eso quiere decir que toda la isla está ocupada cortas cortadores se nota hay una gran diferencia de casi 20 veces entre los medianos y los pequeños y 100 veces entre los pequeños es otra especie que ha incrementado 100 veces por no tener depredadores el diseño de la investigación incluía otro criterio que estaba siempre aplicada a las medianas listas medianas y listas pequeñas esquemas medianas todos tenían este animal de un pésico cerro amarillo y las listas pequeñas no no apoyaban este animal la diferencia entre medianos y pequeños que ha producido un factor de 20 en la densidad de cortadores está atribuido a la presencia de armadillos en las islas medianas y fue la desatación de un estudiante madurado y ella ha puesto ahorita se ha hecho de pena de alambre sobre las colonias en formación después de la gran como se llama cuando vuelan los reproductivos y las reinas las reinas salen después de la primera lluvia muy fuerte de la temporada de lluvias y el día siguiente el piso del bosque es percorrado un huequito por metro cuadrado por las nuevas colonias hechas por las reinas cuando entra el día después el armadillo viene y saca la reina y cuando hubo aguas encima la sobrevivencia de estas colonias incipientes fue casi 100% pero sin una agua la sobrevivencia era cero las armadillas han podido eliminar casi todo bien cuál es el impacto de todos estos epíveros el arhuato la tortuga la aguana y cortador se ve en este foto el sordo mosqui como está normal en terra firme en áreas de control se ve que hay mucho poblaje al nivel de la cámara un metro y medio aproximadamente la visibilidad es poco y hay muchos pequeños perucos y arbolitos de diámetro que están regenerando en el soto bosque ese es normal en una isla pequeña donde hay un exceso de frigoría aquí es la situación del soto bosque una visibilidad puede ver de un lado a la isla al otro y no hay detalles de menor diámetro sobre vivencia de pocas plantas y casi poco esto son gramíneas que son relacionadas a los bambús o sea que a veces muy leñosas que aparentemente el cortador de loco no puede aprovechar pero es una eliminación total de la regeneración del proceso de regeneración del bosque y la teoría intensa de más de cien especies de árboles que se encuentran en este tipo de bosque ninguno ha podido sobrevivir para perder la vida entonces es un bosque en proceso de morir así es una plata que está un poco resistente ha podido sobrevivir pero se nota que ni siquiera hay agua raspa las oligas han limpiado todito dejando el suelo desnudo incluyendo en el torcel del bosque esta foto tomó en julio las lluvias comienzan en mayo en esta parte del sol en julio todo el bosque está con hojas pero en masistas con muchos fibros se notaba la gran parte del bosque estaba desnudo y otros estaban muy cobridos ya poquitos poquitas pero con muchas ramas sin hojas las hormigas las iguanas y los arahuatos todos han estado consumiendo foliaje en el toso y el impacto es que los árboles producen hojas nuevas al comienzo de las lluvias los epígros les dejan desnudo y los árboles después vuelven a poner más hojas pero el proceso se repite los epígros también los dejan desnudo y al final al final del proyecto que fue en 2003 los los bosques de los los fragmentos pequeños estaban muriendo completamente los árboles estaban cayendo llevando perucos leanas y se ve que todo el bosque estaba muriendo debido a una un impacto de herbívoro 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 que de ninguna manera estaba sostenible así es otra vista del final del proceso ¿cuánto tiempo tengo? ok voy a terminar quiero presentarle un ejemplo más aquí es su foto lo tan bueno tomado de un avión de una isla en medio lago ocurre y veis que eran cuatro kilómetros y medio a la tierra que era un aislamiento bastante fuerte y la isla tenía como veinte hectáreas de tamaño y lo que encontramos allá fue otro tipo de hiper abundancia o sea otra especie que quedaba atrapada en una isla es lo chiquirico se llama chiquirico pero todos los nombres son diferentes chiquirico es el nombre venezolano es también un fuerte epífero y en esta isla así se encontró la situación de esta isla como uno ha estado trabajando con un con un maquinaria pesada dejado ahí así desnudo completamente de vegetación se le roto eso es una caja de 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 libertad los animales habían en esta isla entonces los procesos que han presentado son procesos muy generales en estados y en estados unidos tenemos un problema con un gran exceso de velados donde no hay depredadores van a aparecer los herbívoros y en tremendos números 10 veces 15 20 veces hasta 100 veces más numerosos que se encuentran en condiciones normales lo que consideramos normales cuando los herbívoros son bajo el control de depredadores o en algunos casos de cazadores pero cuando están libres de esta presión desde encima por debajo sus números explosión y hacen un impacto enorme en la desviacreditación porque se llama el concepto de la cascada trófica que es un cambio de régimen un cambio catastrófico de régimen y como han visto el bosque desaparece queda unos bambús y lianas y es otro tipo de vegetación ok voy a terminar allá no quiero ok voy a terminar allá estoy con gusto listo para sus preguntas gracias las aves abundantes en las fiestas pequeñas ¿qué gremiotrófico era incentivos o no incentivos casi todos incentivos y uno que otro 90% son incentivos ¿a pesar de la disminución en la densidad ya? no había no había no hay resolvido la tema de mencionado al principio las islas con arugatos tenían más aros ¿por qué? eso es curioso porque el impacto del arugato y del cortador son compuestos el arugato come las hojas pasa la materia lo suelta y devuelve al suelo a la superficie y el cortador de hojas saca la materia y lo secuestra bien bajo de la tierra a una profundidad más que la penetración de raíces entonces esos son nutrientes que están llevando fuera del sistema mientras el arugato es efectuando un reciclaje bastante rápido de la materia no hubo tiempo de hablar de todos estos resultados pero en cuanto a las aves hay mucho más aves en la presencia de arugatos en pistas y no tenía arugatos y solamente cortadores de hojas los pocos aves que encontramos al principio se y en el en el el en el antes de que hemos terminado el proyecto entonces no había ninguno antes parecido completamente y es una buena demostración que los nutrientes son bastante importantes en mantener el proceso no solo del el crecimiento de las árboles pero los híferos invertidos también porque eso va a estar conmigo de las árboles un un punto más es que en pistas con arugatos el crecimiento es ampliación del diámetro de los árboles hasta los seis veces más rato que en pistas que no tienen arugatos solamente cortadores entonces eso ha confirmado bastante el impacto del reciclaje en este secuestración dentro de la parte de gremios más afectados como a pobre por sí gracias por esta pregunta y ven si no había declarado es de otra gremio que desapareció con casi completamente desprezadores de subidas no hubo desprezadores de subidas tenía una una formación con un botánico bastante destacado sobre el destino de las islas y él pensaba que en pocos años la cicrópia y árboles de la sucesión iba a dominar los bosques de las islas al contrario de la herbería se concentra en estas especies de la sucesión desaparecieron en los primeros años y como no había dispersión de semillas eliminaron estas especies completamente de las islas y se quedaba con más especies de menor crecimiento de característicos del bosque maduro y completamente algo opuesto si entiendo el público hubo dos etapas de educación la primera se dio en los años 60 la segunda etapa pregunta es si hay islas en esa primera etapa que no han sido interesantes de parar las actuales pensábamos mucho en ese punto es excelente idea sí pero tuvimos mapas de todo el envase de la compañía que manejaba el envase y costaba bastante colaboración muy agradecido para ellos pero hemos estudiado el rockis de la primera estadia y casi todas las listas de la primera estadia desapareció en la segunda y sí desapareció casi dos libros o quedaba un poquito todas las listas que hemos estudiado han estado de la segunda fase de la orientación otra pregunta es con bases y resultados quizás entonces nuestra década de restauración al inicio serían arawakos esos arawakos han tenido una capacidad de sobrevivir en que nos quedábamos admirados a estos arawakos en que quedaban en una isla de media hectárea de 17 años y seguían así la isla eduana donde tuvimos nuestro campamento es de casi una hectárea había seis animales y las hembras seguían dando luz a bebés pero a una tasa como la cuarta parte normal muy reducida la tasa de reproducción pero ha estado una población que se mantenía sobre todo los animales y des edición de el número pero una parte que no tiene tiempo para no al final hemos capturado ocho ejemplares de los arugados de islas pequeñas y el peso de estos animales ha estado bastante menos del peso de animales de afir machos solamente poco menos pero las hembras 10 6.5 kilogramos promedio casi 5 las hembras han estado mucho menos o mucho más deprimido se puede decir por las interacciones entre los miembros del grupo los machos grandes probaron todo tenían primer acceso a todos los hembros y la hembra en segundo lugar los juveniles la sobrevivencia de los juveniles porque se vean mucho de la que presentaba estas cosas es el increíble de todo ampliado para el número de especies en su tiempo respecto a marinaos que le dieron gran salida si si cambio la frase ok gracias amigos y ha un otro aplausos